Interjet adeuda 3 mil millones de pesos al gobierno federal. Arrestan a piloto del Boeing 737 de Pegasus Airlines se enfrentará a cargos por homicidio. A Air France le está costando 370 millones de euros la jubilación de su Airbus A380. Old Nippon Airways firma acuerdo con Boeing por 20-787 Dreamliner. Por primera vez llega a México el Airbus A350.000. Nuevamente nos encontramos en este ejercicio periodístico con la información de Transponder 1200 que recabamos como todas las semanas la información más relevante de la industria aeronáutica. Les saludamos, mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Comenzamos. La mexicana Interjet continúa con serios problemas de deudas que ascienden a 3 mil millones de pesos por la falta de pagos a instancias federales por impuestos, servicios a la navegación en el espacio de la ciudad, aéreo mexicano, combustible, migración, servicios aeroportuarios, entre otras, de acuerdo con una publicación del portal mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, quienes tuvieron accesos a documentos oficiales. Además, como lo informamos el pasado 21 de enero, también Grupo Aeroportuario Centro-Norte, OMA, que administra y opera 13 aeropuertos de la región centro y norte del país, habría notificado a la aerolínea mexicana de bajo costo sobre la cancelación de todos los créditos para los servicios que le proporcionaba en tierra por adeudo. En específico, las deudas que celebra con aeropuertos y servicios auxiliares son por concepto de combustible y es de cerca de mil millones de pesos. Por derecho de servicios de migración, debía una cantidad similar. Dentro de las deudas también figura el servicio de administración tributaria por cerca de 500 millones de pesos de impuestos sobre la renta y alrededor de 400 millones de impuestos al valor agregado. Para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se adeudan 100 millones de pesos por concepto de la tarifa de uso aeroportuario que adquiere a través de la venta de boletos a pasajeros. Por la utilización de los servicios de Seneam, se adeudan 170 millones de pesos. Desde hace varios años, la situación e imagen de la aerolínea se han visto severamente afectadas por una crisis al interior, de la que no han podido salir adelante y ha sido severamente cuestionada y señalada como una empresa que podría estar al borde de una quiebra. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el gobierno no rescatará a Interjet, pero sí ayudarán a conciliar sus pagos para evitar una posible quiebra. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Después de las primeras indagatorias del accidente del Boeing 737-800 de la aerolínea Pegasus Airlines que excursionó de la pista en el Aeropuerto Internacional de Turquía el pasado 5 de febrero del 2020, un tribunal local ordenó el arresto del capitán de la aeronave para enfrentar un juicio. En un principio se mencionó que no había fatalidades después del accidente, pero días después se reportó que tres personas habrían perdido la vida por las lesiones recibidas en el mismo. El capitán enfrentará los cargos relacionados con los daños que se ocasionaron tras la excursión, así como homicidio involuntario, así lo informó la agencia estatal. Al parecer, autoridades ya han realizado las primeras indagatorias de sus investigaciones, interrogando a los pilotos, a los controladores aéreos empleados aeroportuarios, así como a pilotos de otros dos aviones que abortaron su aterrizaje por el mal clima en el Aeropuerto Internacional de Sabiha, Guichan. Este era el segundo avión perteneciente a Pegasus Airlines que excursionara de la pista 624 en menos de un mes. El pasado 7 de enero, también un Boeing 737, matrícula Tango Charlie 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 Kilo, excursionó de la misma pista cumpliendo el vuelo Pegasus 747, en donde también se presentaban malas condiciones meteorológicas. Para Transponder 1200, desde Colombia, Daniel Suárez. Con el comienzo del retiro progresivo de los Airbus A380-800 del grupo Air France KLM, como parte de la renovación de flota, ha provocado un deterioro de 136 millones de dólares debido a la depreciación paulatina del Jumbo, a medida que varias aerolíneas también comienzan la jubilación temprana del equipo. La información divulgada por el portal Flight Global asegura que la eliminación del A380 probablemente podría costar 370 millones de euros después de que la matriz publicara sus resultados financieros del año pasado. La diferencia entre la depreciación inicial y acelerada asciende a 52 millones de euros, según la compañía. El impacto del cambio en la depreciación de este tipo aeronave se extenderá durante el periodo hasta 2022, de acuerdo con el calendario de su retirada del servicio. Las pendientes de depreciación se han revisado de manera que el valor contable neto a partir de la fecha de la retirada del aeronave, converja con el valor estimado de la transacción. A día de hoy, la línea aérea opera 9 de sus 10 Airbus A380 y se espera que la eliminación de esta flota se concluya durante los próximos dos años, para que en 2022 la estandarización de la flota se lleve a cabo y el Airbus A350 Extra Widebody pueda ser el sustituto directo. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Iñigo Burgaz. Only Pond Airways anunció este martes 25 de febrero la firma de un acuerdo con el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing para la adquisición de hasta 20 unidades adicionales del 787 Dreamliner. Con el nuevo pedido, la flota del Dreamliner, de la más grande aerolínea japonesa en número de pasajeros transportados, alcanzará más de 100 aeronaves en los próximos años. Valorada en más de 5 mil millones de dólares a presión de lista, la transacción está comprendida por un pedido en firme de una unidad del Boeing 787-9 y 11 del 787-10, más una opción de compra por 5 787-9 adicionales que será ejercida en el futuro, además de los planes para adquirir 3 unidades más del 787-9. Actualmente, en la cartera de pedidos del Atlantis Aviation Corporation. Una vez finalizados los acuerdos, Only Pond Airways elevará a 60 el número de 787 Dreamliner pendientes de entrega en los próximos años, además de mantener su posición como el mayor cliente y operador del modelo, llegando a 131 unidades en su cartera de pedidos. Los nuevos Dreamliner de la aerolínea japonesa estarán propulsados por los motores General Electric GENX, a diferencia de los actuales propulsados por los problemáticos Rolls-Royce 30.000, que hace dos años han impactado significativamente la programación de vuelos del alto transportista por los recorrentes fallos. El pedido adicional también será responsable por la modernización de su flota de doble pasillos desplegada en vuelos domésticos, reemplazando los veteranos 767-300ER, 777-200 y 777-200ER. La gigante del país asiático es uno de los principales clientes de Boeing en todo el mundo, siendo el cliente de lanzamiento del programa 7E7 Dreamliner en el 2004 y 7 años más tarde la primera aerolínea en introducir el 787-8 en la flota. Más recientemente se convirtió también en el cliente de lanzamiento del programa 777X, con un pedido en firme por 20 777-9X. Además tiene pendiente de entrega 20 737 MAX 8, con una opción de compra que será ejercida futuramente por 10 unidades más. Se informó desde Ecuador Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com Por primera vez en la historia, México tuvo el honor de recibir el Airbus A350-1000 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, como parte de un proceso de pruebas que realizará el equipo Airbus a bordo de este gran y nuevo avión de largo recorrido. El A350-1000, matrícula de prueba Fox Whisky Mike India Lima, despegó este miércoles 26 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de Toulouse, Plagnac, cumpliendo el vuelo Alfa India Bravo 01 India Lima, aterrizando en tierras mexicanas poco después de las 16 horas tiempo local. El plan es que el equipo de ingenieros de Airbus realicen las pruebas como parte de una campaña de ensayos de rendimiento de motor en aeropuertos de grandes elevaciones, como es el aeropuerto de Toluca, el cual se encuentra a 8,466 pies sobre el nivel medio del mar. Esta no es la primera vez que el fabricante europeo realiza pruebas en la República Mexicana, como lo publicamos el pasado 14 de marzo de 2018. El segundo prototipo del Airbus A330neo llegó al aeropuerto de Toluca como parte de pruebas de desempeño a grandes elevaciones. Posteriormente voló hacia la Internacional de Mérida para realizar otros ensayos en climas muy cálidos. También hace varios años realizó pruebas un prototipo del Airbus A320neo con los mismos fines. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Agradecemos a todos el favor de su atención en esta emisión número 22 del podcast de Transponder 1200, el informativo. Agradecemos también a todos nuestros corresponsales y en la producción al señor Miguel Márquez, quienes hacen posible este ejercicio periodístico que semana a semana se coloca a través de diferentes redes sociales para que ustedes puedan escucharlo y también compartirlo. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Nos escuchamos. Hasta la próxima.